Lo que está aquí en juego no tiene únicamente que ver con la República Argentina, esta es una posición del G77, tiene implicancias globales y sistémicas. Entenderán ustedes que el reclamo que el juez Griesa analizó representa un 1% aproximadamente de los acreedores de la deuda privada argentina que cayera en default en 2001. Nosotros estamos dispuestos, y esto tiene que quedar perfectamente claro, a negociar de buena fe, pero hemos solicitado al tribunal que conceda una suspensión, un stay, de forma tal de que no tengamos que resolver en ahora 3 días algo que significa un pago de 1.500 millones de dólares según la sentencia, pero que puede dar lugar a un pago de 15.000 millones de dólares en breve por reclamos de tenedores de bonos similares a los que están en juicio. Y después a que por la cláusula RUFO se reclamen aproximadamente 120.000 millones de dólares más, obviamente esto pone en riesgo de cumplirse la economía del país y es por eso que hemos solicitado que las condiciones de negociación sean justas, sean equilibradas y contemplen los intereses, no de una pequeña porción, sino del 100% de los bonistas. Tal como dijo el propio gobierno norteamericano en su momento y el propio Fondo Monetario Internacional cuando decía en abril de 2013 que las decisiones contra Argentina, Fondo Monetario Internacional, de ser confirmadas probablemente otorguen un gran poder relativo a los holdouts y hagan más difícil el proceso de reestructuración. Nos estamos preguntando si los países soberanos y los pueblos a los que representamos no pueden tener por lo menos los mismos derechos que tienen las empresas privadas, que si un 66% de los acreedores aceptan una reestructuración, el resto está obligado a aceptarla. Y con respecto a hipótesis acerca de lo que va a ocurrir, vuelvo sobre el punto porque Argentina ha hecho una presentación que ha sido pública, que ha sido además acompañada por una solicitada en los principales diarios internacionales y de Estados Unidos, solicitándole al juez que facilite condiciones para que Argentina pueda tener una negociación. Repito, faltan 3 días hábiles para que se tenga que cumplir una sentencia que pone a la Argentina bajo los riesgos que ya he descripto, de forma tal que en 3 días, con la significación que tiene para Argentina. Y ahora se agrega que yo entiendo que en esta negociación no podemos ignorar a terceras partes tampoco. Pero porque hemos escuchado hoy la voz de los países que nos han dicho a nosotros y a quienes son nuestra contraparte, no pongan en riesgo el sistema, no pongan en riesgo el sistema y Argentina atiende esas voces. Argentina va a evaluar cualquier acontecimiento y han sido muchos de acuerdo a nuestras obligaciones legales, como toda negociación que no es coercitiva, que sea mejor para ambas partes, porque si no, no es una negociación, si no, no es un diálogo, si no, es una imposición. Por eso el primer factor que es de sentido común es el tiempo. Nosotros sin tiempo sería extraño que podamos resolver algo de esta complejidad que afecta por lo menos a los 134 países con los que dialogamos hoy que todos se vieron muy conmovidos, muy afectados, y más allá de la conmoción y la relación con la situación, hablaron de las consecuencias materiales que esto tiene y de las consecuencias sistémicas que esto tiene. Entonces es difícil que esto lo podamos resolver entre días. Y lo tiene que entender el señor juez y lo tiene que entender, obviamente porque nos asiste, me parece, yo no soy experto en la ley norteamericana, pero al menos nos asiste el sentido común, la razonabilidad del planteo. No estamos dispuestos a no colaborar, porque Argentina negocia de buena fe, pero se necesitan evidentemente condiciones equitativas para todo el mundo, justas, legales.